DJ Tairomi, el number one Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo Buscarás en tu mente, los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Ay, no mientas No me llames, olvido, porque volverás Ay, pastor Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa, en tu bicicleta Con tu enojo a lo mejor cuando duras Un amor como el mío nunca encontrarás 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 Ay, no te crezco No me llames, olvido, porque volverás Yo jamás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa, en tu bicicleta Con tu enojo a lo mejor cuando duras Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás DJ Yo pensaba que el amor se iba a ser Que había olvidado de mí Y ahora ves, me enamoré otra vez Yo que tenía corazón herido Yo que creí que todavía perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Como jamás pensé Tú con tu risa borraste Mis heridas Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Tú le diste sentido A mi vida Contigo se me pierden los minutos Y se me forman la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso Y te metiste en medio de mis sueños Y me enseñaste a hacer canciones Por tus besos Tus caricias Porque solo tú has podido Terminar mi soledad Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Como jamás pensé Tu con tu risa borraste Mis heridas Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Tú le diste sentido A mi vida Y te metiste Y te metiste En medio de mis sueños Por tu forma de mirarme Me atrapaste De verdad Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Como jamás pensé Tú con tu risa borraste Mis heridas Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Tú le diste sentido A mi vida Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Como jamás pensé Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez ¿Te amo más pensé? Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Con tu mirada ardiente Sabiendo que te quiero igual que siempre Yo nunca imaginé que regresaras Me buscas pero tú ya estás casada A ese amor no le importó el dinero Pues se trató de un amor sincero Y tú te viste tan interesada Las joyas que tú traes no son prestadas Yo me he unido a otra mujer También la quiero y le soy fiel No me provoques, no pecaré No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos Ya no le pongas más tu leña al fuego Y no repitas más yo te deseo No, no incites a este amor No intentes que te lleven mi equipaje Ya no despiertes a este amor salvaje Pues no responderé a lo que te pase Venga Venga No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos Ya no le pongas más tu leña al fuego Y no repitas más yo te deseo No, no, no insites a este amor No intentes que te lleven mi equipaje Ya no despiertes a este amor salvaje Pues no responderé a lo que te pase Estoy tomando pa' olvidar Pero este vino a mí me sabe mal Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato a Dios Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí tan lejos de mi vida? ¿O es que no sabías Que por no tenerte vivo en las cantinas? Por favor no me llames Aquí hasta ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto Ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Son mis lágrimas Buscándome en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Por mis lágrimas Por mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Bebiendo Lágrimas Lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Lágrimas Baby What can I do To convince you That I need you Night Day Day Night No quiero vivir Si no puedo tener Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós Para siempre Lágrimas 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 Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba, botarle con de su cariño Ay, morena, perdóname si te lasimo, pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no he podido, no he podido Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para que te lasimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para que te lasimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Morena Ay, morena Ay, morena Y para que te lasimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Y para que te lasimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Morena Y para que te lasimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena A pesar de tanto tiempo, todavía te amo, te amo, te amo, te amo Yo no sé por qué la vida es así, yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor, haberte dado tu libertad, si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar, solo sé que hablaré con la verdad Hoy, igual que ayer, estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir, desde el día en que te perdí Y es tan, 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 tan yo, te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada solamente, por si quieres regresar Hoy, igual que ayer, estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir, desde el día en que te perdí Te extraño tan, tan yo, te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Porque el amor se va, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada solamente, por si quieres regresar 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 Estoy muriendo por ti Quieres Quieres como te quiero Acarínciame completo Que tenerte Que tenerte es lo que quiero Despacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quieres como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad Este amor Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Me enamoré de un ángel La mejor música con Tatairo DJ Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy habita en mi corazón Si algunos piensan que invento Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el mío No es uno más del montón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Si piensan Si piensan que estoy loco Tienen la razón Tienen la razón Que robó mi corazón Mi corazón Mi corazón Me la cambio de un ángel Me la cambio de un beso Que una flor Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Pero él abandonó Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis Soy usando se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero a él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Música 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 Esta playa no dirige Y la huella de tus pasos Entre las olas y vueltas No te puedo alcanzar Este sol va quemando mis ansias Y sigue mi alma esta dulce esperanza De luchar por ti Contra viento y marea Yo seré como un pirata navegando Contra viento y marea Desafiando sin temor la tempestad Hasta el bien que te tenga Por tu amor, por tu ternura Por tus labios, contra viento y marea Cruzaré los siete mares Y tu nombre llevaré entre las velas Por ti, por ti Contra viento y marea Si te cuentas Yo me quedaré Abrazado a tu cintura Y a la humedad de tu ser No te puedo alcanzar Este sol va quemando mis ansias Y sigue mi alma esta dulce esperanza De luchar por ti Contra viento y marea Yo seré como un pirata navegando Contra viento y marea Desafiando sin temor la tempestad Hasta el día que te tenga Por tu amor, por tu ternura Por tu amor, por tu ternura Por tus labios, contra viento y marea Cruzaré los siete mares Y tu nombre llevaré entre las velas Por tu amor, por tu ternura Por tu amor, contra viento y marea 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 Este que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada Y de mí te vas Yo no sé ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar? Porque yo te amaba así Sin mentiras y de ti Un amor total Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y rosco el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Yo no sé ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar? Porque yo te amaba así Sin mentiras y de ti Un amor total Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y rosco el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón DJ Taino Me El number one Me dirán Basta ya Y se irán Y se irán De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Llórame Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Piénsame No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Llórame Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú No me importa No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú Lloraré Estas sí, quizás no No te he visto con él No te he visto con él No te he visto con él Yo pensé que sería fácil olvidar Y yo pensé que a ti jamás volvería a ver Infelizmente descubrí que no es así Y entonces comprendí que te amo a ti Y ahora qué voy a hacer yo sin tu amor Hoy mi vida no es nada sin tu luz Estoy mal, ven ayúdame Necesito de ti, estoy cansado de sufrir Estoy con miedo de no aguantar Estoy perdiendo la razón de vivir Necesito de ti, estoy cansado de sufrir Estoy con miedo de no aguantar Estoy perdiendo la razón de vivir Estoy pidiendo que regreses junto a mí Ya no puedo continuar viviendo así Necesito de tus besos, de tu amor Yo te amo y te quiero para mí Ya muy tarde comprendí, me equivoqué Pues sin ti hoy nada soy No lo pensé Estoy mal, ven ayúdame Necesito de tu amor Necesito de ti, estoy cansado de sufrir Estoy con miedo de no aguantar Estoy con miedo de no aguantar Estoy perdiendo la razón de vivir Estoy con miedo de no aguantar La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa. Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repliquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repliquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes La 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 Gracias por ver el video.